Me invitaron a Mendoza tres días a participar del Consejo Internacional de Legisladores Locales donde la verdad que los horizontes de situaciones fueron buenas, donde uno pasa a discutir todas las problemáticas que tiene el territorio, con otros territorios por ahí a veces muy chicos y otros más grandes y ver cuál es el nivel que tiene Latinoamérica. Me parece que hemos charlado mucho de seguridad, hemos charlado mucho de la cuestión de residuos, hemos charlado mucho de transporte, hemos charlado mucho del conflicto de ciudadanos que vivimos a diario, hemos visto nuevos horizontes de obras públicas. La verdad que es un... capacitarse siempre es bueno, intercambiar conceptos siempre es bueno y me parece que eso queda como eje fundamental. Me tocó participar de una reunión con el subministro de seguridad de la provincia, con Elgardo Amarilla, donde también charlamos mucho, me fue contando cuáles fueron las reformas que viene haciendo la provincia. La verdad que todo esto ayuda para enriquecer los conceptos que uno viene implementando acá. Un intercambio político muy interesante. La verdad que es un intercambio político muy interesante y la verdad que uno ve cómo está Argentina hoy y analiza los conceptos de Latinoamérica y ver todo lo que hemos avanzado muchas veces. Concejal, hoy también aquí trataron algo muy importante, vieron como interés municipal algo como es la violencia institucional, estuvo aquí presente una reconocida militante moreno respecto a esto, lo que le sucede a su hijo, en este caso Miriam Medina. Sí, la verdad que lo de Miriam, sí. Primero Miriam me invitó de la semana a una charla en la universidad donde estuvo el diputado Leo Grosso, que la verdad que cuando hablan de esta violencia institucional es muy fuerte, ¿no? Y hablan de la mayoría de nuestros pibes que son las que lo sufren. La verdad que lleva a la reflexión de cada uno de los hogares de que esos pibes tenemos que ayudarlos a cuidar todos, ¿no? Y tomar estas medidas en un parlamento como este hace que todos empecemos a reflexionar. Me parece que es buenísimo. Lo de Miriam me parece que tiene un jardincito único, bárbaro. Miriam decía que se levantaba con chicos bebé y se acostaba con chicos bebé y que la verdad que veía que su hijo nacía todos los días cada vez que un nene nuevo entró al jardín. La verdad que después de esa palabra no hay mucho más que decir. ¿Puede tomarse el trabajo de ella como el de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿no? A través del dolor, canalizarlo de una manera pacífica. Ella lo decía, una de las cosas que ponía decía, yo soy el reflejo de esas madres que caminaron, que caminaron también por un error del Estado. Y la verdad que destacar el valor humano y el corazón que tienen todas estas madres, no únicamente Miriam, en el marco de construir una nueva sociedad me parece único. Es importante que desde acá el Consejo Deliberante, en voz de los vecinos de Moreno, acompañen esto. Sí, a ver, reconocer lo de Mariel Fernández que trabaja muy fuertemente en eso. Y la verdad que sí, que no podemos aceptar a menos que eso.